Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Android Bueno, creo que ya hemos superado los dos peores vídeos, los dos más largos Los que vienen ahora van a ser un poquito más cortos Y bueno, el siguiente vídeo consiste en clases abstractas ¿Qué son las clases abstractas? Bueno, una clase abstracta es aquella que en principio No permite que hayan individuos de la misma Sino que deben de heredarse clases hijas asociadas a las mismas Automáticamente, por ser abstracta, ya se considera que esta clase es heredable ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa es que para definir... Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí hemos definido una serie de atributos Bueno, aquí voy a poner esto es private otra vez Bueno, es private... Bueno, voy a hacer private y voy a definir una función Que es getNombre para que se pueda obtener el nombre Nada, bueno, seguimos Return dis.nombre Devuelve el valor Y bueno, ahora mismo, pues aquí... Bueno, está el punto de ruptura que he costado Entonces, tenemos esto Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí hemos cogido y hemos creado un militar sin rango Voy a crear otro militar con rango Simplemente para que haya algo más de variedad Por ejemplo, voy a decir que hay la clase sargento, por ejemplo Y aquí, por ejemplo, voy a decir que sargento hereda de militar Y vamos a poner exactamente lo mismo que definimos aquí Para no complicar y alargar el vídeo Ay, coño Y alargar el vídeo innecesariamente A ver, copiamos De acuerdo, esto está bien Y aquí hay que importar el log Importar class log Y decir, y soy sargento Bueno La cuestión es que ahora mismo esto Nos permite crear un militar Pero... y... Un militar no tiene... Vale, es militar Pero un militar vamos a decir que tiene rango O sea, que tiene que tener algo definido Que tiene que ser hija de la clase militar ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno La manera de solucionarlo Bueno, una manera sería hacer esto Pero claro Eh... no es una solución Porque esto impide que sargento y soldado hereden Y precisamente queremos lo contrario Bueno La cuestión es Hay que crear la palabra reservada Utilizar la palabra reservada abstract ¿En qué consiste esta palabra reservada abstract? Bueno Lo que hace es No se puede inicializar Ningún objeto De esta estructura Y hay una particularidad Las clases abstractas se utilizan para otra particularidad Y es la siguiente Eh... voy a crear Más bien Antes que decir Decir nombre Y que luego diga el rango Voy a crear una función denominada Decir rango Vamos a decir que decir nombre Como está el nombre El... el... El nombre aquí Lo va a decir directamente No va a haber problema No vamos a permitir ahora que se sobrescriba Por lo que eh... vamos a quitar ese fun Y aquí le vamos a quitar Esta definición ¿De acuerdo? Esto ya no tiene sentido Lo que vamos a hacer es Que eh... Pueda decir El rango A través de aquí directamente Decir rango Pero Este decir rango Aquí no tenemos la información Tenemos que implementar el método ¿Cómo podemos decirle que esto Lo debe implementar la clase hija? Eh... perdón Con la palabra reservada otra vez Nuevamente Astra Y aquí le estamos diciendo Oye Esto no tiene cuerpo Es decir Nosotros aquí no podemos añadirle un cuerpo Te da un error diciéndote Oye Que este cuerpo O sea Esta función Es abstracta Y las funciones abstractas No tienen cuerpo Las tiene que implementar La clase Hija Ok Como ya hemos definido Que Que decimos el rango Si ahora nos vamos aquí Bueno Vamos a quitar Este... Esta función Y vais a ver Que las dos clases Dan un error ¿Por qué? Porque hemos definido Un método abstracto Entonces Ahora vienen varias preguntas Uno ¿Una clase abstracta Estás obligado a tener Un método abstracto? No No es obligatorio O sea Podemos simplemente decir Bueno Pues es abstracto Porque no queremos Que inicialicen objetos Y ya está Ahora Si un método Tiene una O sea Si un método es abstracto ¿La clase debe ser abstracta? Sí ¿Por qué? Porque si no ¿Quién te impide a ti Que inicialices una estructura De ese tipo Y no tenga implementación Para dicho método? Y luego ¿Una clase Hija Puede Complementar Una serie de métodos E implementar Una serie de métodos Y Dejar otros abstractos? Sí Siempre que sea abstracta La clase también Es decir Vamos a Vamos a poner Que hay dos tipos de soldado ¿De acuerdo? Soldado y soldado raso Y vamos a poner Dos métodos Y vamos a decir Por ejemplo Por ejemplo Decir rango Vamos a decir Que es abstracto Y luego Vamos a crear Otra función Que sea Por ejemplo Por ejemplo Bueno no esperas Que este no es Un buen ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Decir si tiene Subcategoría Por ejemplo Por poner un ejemplo Entonces Por ejemplo Vamos a decir Soldado y soldado raso ¿De acuerdo? Son dos diferentes O sea Soy soldado Y mi subcategoría Es Raso Entonces Por ejemplo Aquí pues Hemos definido Estos dos Tenemos dos métodos Abstractos Vamos a decir Que el sargento No tiene El sargento Implementa los dos Directamente Entonces ¿Cómo se implementan Los dos? Pues Claro Uno dirá Bueno pues Ponemos fun Y aquí pues era Decir rango Y aquí Por ejemplo Decimos Log Vamos a decir Por ejemplo Sargento Aquí como tag Y decir Soy sargento Pero veis que da un error ¿Por qué? Da un error Precisamente Porque aunque sea abstracto Nosotros estamos Sobre escribiendo El método Por tanto Hay que definir El override Y bueno Veis que sigue dando Un error ¿Por qué? Porque te falta Todavía uno de los métodos Que es decir Si tiene subcategoría Entonces Hacemos lo mismo Override fun Decir Si tiene subcategoría Y hacemos Log for e Y aquí Lo que voy a hacer Es decir Sargento Y los sargentos Vamos a suponer Que no tienen subcategoría No tengo subcategoría Y ahora Por ejemplo Vamos al soldado El soldado Vamos a suponer Que sale Está el soldado Y el soldado raso Y entonces Vamos a crear Otra clase Por ejemplo Ah perdón Esto es soldado raso Y el soldado raso Lo que simplemente Voy a hacer Es copiarlo todo Menos una parte Esto es de edad De soldado Y esto es soldado raso Bueno Sería soldado raso Y por ejemplo El otro Bueno Es que lo estoy complicando No quiero complicarlo tanto Pero bueno Voy a suponer Que el soldado Cuelga del otro Y que vamos a utilizar El soldado raso De acuerdo Entonces El soldado raso Implementa de soldado Y bueno Vamos a decir Soldado Vamos a resolver El primero soldado Soldado Te está diciendo De que Hay dos métodos Sin rango ¿Cómo Lo solucionamos? Pues la La manera De solucionarlo Es O implementamos Ambos métodos O esta clase Es abstracta Entonces Aquí pues Podríamos poner Que esto Es abstracto Y veis Que ya no da error Esto implicaría Que soldado raso Tendría que implementar Ambos métodos O podemos Incluso implementar Uno de ellos Y decir Oye Full Decir rango Y aquí Lo Soldado Soy Soldado Y aquí Acordaos Se me ha olvidado El override Y listo Y aquí Soldado raso Solo tendría que implementar Uno de los métodos El de decir El de decir si tiene Subcategoría El otro No haría falta El otro Podría sobreescribirlo Perfectamente Con el override No habría problema Eh Fun Ove Eh perdón Override Fun Fun Decir Si tiene Subcategoría Y Y aquí Pues le estamos diciendo Eh Por ejemplo Log e Soldado Y soy 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 De categoría Soy Raso Importamos Y veis que ya lo tiene Todo importado De acuerdo Ya no hay ningún error Pero vemos que hay un error En el main activity ¿Por qué? Porque militar y soldado Precisamente Son las dos clases Que hemos definido Como abstractas Y por tanto Esto ya no es válido Aquí lo que voy a hacer A mi Me voy a cambiar Como sargento Eh voy a tener que importarlo Porque esto no está importado Y soldado Va a pasar a ser Un soldado Raso Importarlo Importamos Y listo Ya lo tenemos Y aquí pues bueno Decimos El nombre Eh Luego voy a decir Que el militar Pues diga El rango El militar Otra vez Que diga Si tiene Una categoría De hecho Lo vamos a poner Por orden Para que se vea Más claro Entonces voy a decir Que esos tres Y a continuación Diga Militar dos Militar dos Y militar dos Ejecutamos Esperamos un poquito Que se ejecute Se está lanzando En el dispositivo Y Nos vamos al Logcat Y veis que pone Mi nombre es José Manuel Soy sargento Y no tengo subcategoría Y en cambio En el otro dice Mi nombre es Pepe Soy soldado Soy raso De acuerdo Entonces En resumidas cuentas Una clase abstracta Lo que nos permite Es una manera De indicar Una serie de métodos Que deben de implementarlos El padre Y también Es otro mecanismo Que se tiene Por si no queremos Que se pueda instanciar Una clase De un cierto tipo Es decir No queremos que se instancien Clases de un cierto tipo Tienen que ser Al menos de un tipo Más específico Pues nada Nos despedimos por hoy No os olvidéis De suscribiros Y de darle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!